Durante las ediciones de septiembre, tanto Cinemanía como Cine Premier incluyeron en portada lanzamientos del mes, aunado a las entrevistas realizadas para promocionar Ojos Bien Cerrados con Tom Cruise y Gathering Set of Jones con el filme La Maldición o The Haunting. Este fue un remake de The Haunting of Hill House de 1963. Si bien Cine Premier ganó la exclusiva un mes antes con Tom Cruise y eso le brindó mayor puntaje a la revista, en esta ocasión la estrella de acción nos demuestra quién es quién y su poder tatillero con tan solo una portada, la cual a mi gusto personal es más estética en Cinemanía y aunque la belleza de la señora Set of Jones es innegable, en esta ocasión el alcance y las malas críticas a su película hacen que la ganadora en portada sea Cinemanía. Cuéntame, ¿a ti cuál portada te gusta más? Para ver el podcast de esta semana ¿Alguien muss un poco de animación?